pero bueno bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez y quiero comenzar con las amigas y con los amigos del signo de libra vamos a ver librana vamos a ver librano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza vamos a ver la energía vamos a ver todo lo relacionado a el signo de libras usted quiere una consulta personalizada porque usted por alguna razón motivos circunstancias tiene algún problema tiene algún conflicto yo te recomiendo que me escribas a mi número de contacto más 19 17 98 26 36 a mi número de contacto más 19 17 98 26 36 para mis consultas personalizadas poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo y el espíritu de las amigas y de los amigos del signo de libra que dios te bendiga librana que dios te bendiga librar la primera carta la carta del colgado la segunda carta la carta de la sota de copa 5 de espada la carta de la fuerza traes que las que la carta del 5 de espada con la sota de copa y la carta del color el 5 de copa nace la gastritis en el 5 de copa nace en las alergias en el 5 de copa nace la irritación en el 5 de copa nace las infecciones respiratorias las infecciones urinarias el problema del colon el problema del estómago la gastritis la acidez el 5 de copas es una carta donde te vas a enterar van a llamar porque en alguien de tu familia van a necesitar donantes de sangre también el 5 de espada con la carta de la fuerza la carta de la sota de basta el colgado te vas a enterar de alguien cercano que sufrió algún tipo de accidente o un accidente laboral o un accidente tuvo una caída o un golpe haciendo ejercicio algo pero te vas a enterar que alguien cercano tuvo algún tipo de accidente o incidente con la salud la carta del colgado con la carta de la sota de basta y el 5 de espada mira yo te voy a decir algo librana librano si tú vives con una persona joven una muchacha un muchacho 22 23 24 17 o sea una edad joven debes estar pendiente porque el 5 de espada con la carta de la sota de basto nace la depresión entonces cuidado si tu hija tu hijo tu sobrina tu sobrino o una persona joven que hace vida con usted está teniendo problemas con depresión con ansiedad problemas de bullying problemas de maltrato el 5 de espada con la carta de la sota de basto también dice cuidado con infecciones mira aquí hay que protegerse protegerse la salud usar en las relaciones sexuales preservativo cuidado en andar en algunos espacios públicos donde por alguna razón existan personas enfermas tienes que ir para un hospital para una clínica y vas a entrar en un espacio donde hay personas con tuberculosis con cualquier cantidad de enfermedades que puedan ser contagiosas ten mucho cuidado porque aquí nacen los contagios así que es más que todo por prevención amiga y amigo del signo del libro yo te pregunto algo tú tienes alguna cuenta pendiente en tu adolescencia con una hermana con un hermano algo que te hizo tú sabes que aquí habla que usted amiga y amigo del signo del libro tiene algún tipo de cuenta pendiente un tipo de reprocha algún tipo de él de desagrado o molestia con una hermana con un hermano cuando joven y tú quieres como saldar esa deuda tanto está como esperando la oportunidad para decirle cuatro cosas 5 de espada la carta de la fuerza debe seguir trabajando debe seguir luchando para seguir adelante 2 de basto 6 de copa 4 de oro la carta del arroz de la fortuna prepárate amiga y amigo del signo del libro porque te viene fortuna que viene éxito tiene prosperidad que viene abundancia tengo que ser honesto la carta de la rueda de la fortuna el 4 de oro y el 6 de oro primero vas a vender una casa o vas a vender un terreno o vas a vender una propiedad no me importa si es por divorcio por separación por de por 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 una herencia que se va a compartir pero aquí habla de que usted va a vender una casa un terreno una propiedad también dice la carta 6 de oro 4 de oro la carta del arroz de la fortuna que si usted es una persona que trabaja con la tierra con la gran con la agronomía y usted mandó a sembrar algunas hectáreas algunos terrenos tenga la certeza de que va a tener una excelente cosecha porque se habla de abundancia que habla de dinero si usted está esperando que llueva si usted está esperando una buena cosecha le va a llegar también dice la carta del 6 de oro con el 4 de oro en la carta del arroz de la fortuna que es momento de invertir en terrenos en proyectos que estén relacionados con la siembra con la ganadería con la producción de sabe de aves de corral de huevo de carne de pollo de pescado las personas que forman lagunas artificiales porque esto habla de dinero de abundancia también si usted quiere construir sobre un terreno porque usted quiera vamos hablando acerca de el 2 de basto el 6 de oro el 4 de oro y la carta del arroz de la fortuna que son cartas excelentes porque porque esta carta proyecta negocio proyecta proyectos pero sobre todo con la tierra la ganadería la siembra la agricultura o sea que usted va a obtener excelentes recursos a través de la siembra la ganadería también es importante evaluar que cuando sale esta carta nosotros debemos hacer préstamos bancarios o pedir dinero a una entidad financiera una entidad bancaria para nuestros proyectos y nuestros negocios porque vamos a tener excelentes resultados el 6 de oro con el 4 de oro y la carta del arroz de la fortuna la compra la adquisición de una casa de un terreno de una propiedad inversiones que se nos van a dar de manera positiva un gran crecimiento económico que viene para tu vida amiga y amigo del signo de libra la carta de la fuerza dice jamás pierdas la fe ni la confianza siempre debes ir hacia adelante debes ser constante la vida es demasiado corta para estar perdiendo el tiempo lo único que jamás vamos a recuperar es el tiempo hay algo que es importante y yo quiero agregar en este caso vamos a conocer médicos abogados ingenieros astronautas contadores y no importa la carrera que usted tenga ni lo ni lo ni a lo que usted se haya dedicado para ser exitoso en la vida hay que ser directo a lo que queremos por eso vamos a encontrar en la vida mucho pero muchas personas que son médicos abogados que viven bien pero no tienen la fortuna ni el éxito en la abundancia de otras personas que se han enfocado en lo que quieren que han sido perseverantes y que han sabido utilizar su conocimiento para atraer este mucha prosperidad su vida un desenfoque la carta de los enamorados libra con la carta de la sacerdotisa tiene un segundo y la carta de la luna ayúdame en algo librar a librar no si usted tiene la carta de los enamorados y a usted le sale la carta de la sacerdotisa y a usted le sale la carta de la luna qué significado le ve usted a esta fresca porque cuando usted ve la carta de la luna marca traición marca engaño marca oscuridad marca problema marca conflicto cuando usted ve la carta de la luna con la carta de la sacerdotisa y la carta de los enamorados a los amigos y a las amigas del signo de libra debes proteger tu matrimonio debe proteger tu relación debe proteger tu vida emotivo sentimental porque se puede llenar de fracasos de problemas o de conflictos a través de un daño espiritual entonces nosotros analizamos y yo te digo bueno mira será libra mal librado porque hay tres maneras de verlo lo primero es que están haciendo lo humanamente posible para separarte de tu pareja para que tengas problemas y conflictos en tu matrimonio ya hicieron todo lo necesario para esta es la segunda manera de verlo ya hicieron todo para aparatarte y traer conflicto en tu relación tú me vas a decir mira nerson y es verdad yo estaba bien con mi pareja de la noche a la mañana hicieron que hicieron hicieron hasta que nos separaron entonces la carta de la luna con la carta de la sacerdotis y los enamorados cuidado porque hay una persona que se intromete en la relación para crear conflictos problemas y situaciones que nace mucho la oscuridad aquí hay que orar rezar y pedir también te voy a decir librana librano cuidado si tienes algún tipo de problema o algún tipo de conflicto con tu madrina o con tu padrino porque libra la sacerdotisa con la carta de la luna yo no sé si usted le quedó por debiendo un dinero a su madrina su padrino os quedaron bravos os quedaron molestos quedaron con malas pero ten cuidado hasta tu consulta revisa la carta del juicio la carta de la emperatriz la carta de la sota de copa tienen buenas noticias libra porque mira la carta del juicio dice tal o temprano todo cae por su propio peso la carta del juicio la carta de la emperatriz y la carta de la sota de copa lo primero es la registración de empresa usted va a registrar una empresa usted va a registrar una compañía usted va a presentar una prueba usted va a presentar un examen y todo le va a salir bien usted va a enviar un presupuesto usted va a enviar un presupuesto a una empresa una compañía y usted se lo van a aceptar mira la pregunta que usted maría es mira nelson yo quiero saber por qué yo tengo una empresa de servicios múltiples y yo envía un presupuesto a una compañía chico para ver cómo me va a salir eso eso te va a salir bien mira en eso yo estoy esperando unos documentos unos papeles de divorcio o estoy esperando unos papeles y unos documentos por mi residencia o estoy esperando unos papeles y unos documentos para un parol para un social pero tú crees que me va a salir todo te va a salir excelentemente bien en cualquier momento eso se te va a dar ahora la carta del juicio la carta de la emperatriz y la carta de la sota de copa habla de una mujer que quiere salir en estado y yo te pregunto libran a librar será que tú quieres hacer ser madre nuevamente o usted quiere que su hija o que su hijo la dan abuela sea tú dices al cuando será que mi hija me va a ser abuelo cuando será que mi hijo me va a ser abuela o me va a ser abuelo la carta de la emperatriz la carta de la sota de copa y la carta del juicio también habla del matrimonio por ahí viene un matrimonio a la familia con nacimiento de hijo y todo así que la carta del juicio esta carta que usted ve aquí esta carta que usted ve aquí aquí habla si tú ves la imagen deja un hombre con dos mujeres y entonces esta carta dice que usted tiene dos grandes amores en su vida que hay dos mujeres que hacen vida con usted o usted está viviendo con su mamá y con su pareja con su esposa o usted tiene una esposa y un amante mucho cuidado con esto amiga y amigo del signo de libra porque aquí nacen las amantes aquí también hace el vivir con la madre o con el padre 10 de oro 5 de copa 9 de copa 10 de oro 5 de copa 9 de copa chico el tema del 10 de oro con el 5 de copa y el 9 de copa es que aquí se se habla de deudas económicas y el 10 de oro habla de liquidación habla la jubilación o sea o tú vas a liquidar una empresa o una compañía o así que van a cancelar algún dinero que te adeudan que te tienen o austral están proyectando alguna jubilación usted se va a retirar de una empresa o una compañía porque ya tiene más de 30 años y no ve que va a tener crecimiento y va a buscar algo nuevo el 10 de oro con el 5 de copa y el 6 de copa habla de inversiones económicas pero con cuidado con prudencia un cuidado con prudencia porque yo veo ganancias yo veo dinero yo veo prosperidad pero también veo que se puede invertir dinero en cosas innecesarias si me entienden con eso yo vendí mi casa vendí un terreno recibió un dinero y resulta que me estaba yendo muy bien pero mira me puse a prestar dinero me puse a hacer algunas cosas algunos negocios y me quedé en el aire mucho cuidado con eso porque el 10 de oro habla de malos proyectos 3 de copa sota de oro reina de bastos no tiene mucho que ver en la parte laboral no te olvides que en tu trabajo tú tienes compañeros o compañeras de trabajo no son tus amigos no son tus amigas son tus compañeros o compañeras de trabajo a la hora de que se presente cualquier problema cada quien va a defender su espacio así que mucho cuidado libra tu número de la suerte es el 80 01 80 01 me voy con escorpión